Toma Llena tu álbum del mundial Ábrelo ¿Qué tocará? ¿Te toca Messi o no? ¿Quién te gusta más? ¿Messi o Cristiano? ¿Ah? ¿Cristiano? Que me quete facho O sea que eres del... Puta, ¿y de qué equipo juegues yo? A ver, ¿qué te toca? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé Le tocó cromo, vi Y todos abrazaditos ¿Esta quién es? No sé ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Blue straps Lefty ¿Quién es? ¿Quién es? A ver este primero Ese es de Dragon Ball ¿Qué personaje de Dragon Ball ha venido? Ojalá que venga Begeta, Begetín, el Príncipe, todos los gallines Veo una galleta Oreo ¡Ve! Ya tocó su taba el Yeiko, Mr. Popo ¡Oh, señor! ¡Vegetas! ¿Te tocó Mr. Popo, no? ¿Y en carts? ¿Qué no viene el muñequito ahí? ¿Te tocó Mr. Popo y quién más? Es Cell Mira, me voy a comprar mejor de este Mejor no Estamos bacán, be Estamos bacán el Cell ¿Y este qué es? Ojalá que caiga un Vegeta al menos, ah No te compro nunca Ni uno más Y es que no sale ni un Vegeta Así que vamos a ver si estos dos son Vegeta, ah Y necesito y son Vegeta Te compro más Si no, ahí no me llegamos ¡Ah! No es Queda un no me llego ¡Es el Gran Tenshinhan! Están bacán estos carts Me gustan De Dragon Vuelta más chévere Y viene con El Sr. Bills Viene mi muñequito, vino, ¿no? En la carta más bacán El Cell ¡Cell perfecto! Ahí está, amigos ¿Te gustaron, Diego, tus Figuritas del Mundial? Sí Vamos a ver si Vamos a ver si Seguimos coleccionando más, ¿ok? ¿Pero cuál te gustó más? ¿De Dragon Ball o de De los otros? De Dragon Ball está más bacán, ¿eh? Vamos a comprar más de Dragon Ball, ¿ok? ¿Veis? Nos toca un Vegeta Vegetetín, pero... Bueno, luego continuamos con más... ...sobrecitos ... ... ... ...